Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Sarmiento y esto es YesSoccer. Ha concluido la jornada 5 de la apertura 2024 femenil. León consiguió su segundo triunfo del torneo al superar 1-0 al Cruz Azul. Sanjuana Muñoz anotó el gol de la victoria felina. La neerlandesa Janice van de Sandén anotó su primer gol con Pachuca y colaboró en el triunfo a dos de las hidalguenses ante Pumas, a las que les quitaron el invicto en la jornada 5 de la Liga MX. La capitana Mónica Ocampo fue la encargada de abrir el marcador. Decide Monsiváis y Eva González marcaron su primer gol con Juárez femenil, la primera en su recién incorporación al equipo, mientras que González ya empieza a sumar minutos con Bravas después de su lesión. Ambas participaron en la victoria de Bravas 6-0 ante Mazatlán. Las Brabálticas lograron su segundo triunfo del torneo y ahora con prácticamente equipo completo van con todo. Jacqueline García marcó su primer gol con Atlas, mientras que María Paula Salas logró su primer doblete de la apertura, esto al vencer 3-0 a Santos en la actividad de la jornada. América goleó 4-0 al Necaxa y con ello sumó su segunda victoria en lo que va del torneo. Las anotaciones fueron de Kiana Palacios, Natalia Mauleón, Aileen Áviles y Karen Luna. Kiana Palacios sigue imparable sumando goles con América, a tal grado que alcanzó ya las 55 dianas. Dos más que Katy Martínez, colocándose como la segunda máxima anotadora de las Águilas. Recordemos que Daniel Espinosa, ahora artillera de las Xolas, posee la marca de 75 goles con el América. Con hash-trick de Jacqueline Mega Ovalle, Tigres goleó 6-0 al Toluca. También anotaron Estefany Mayor, Mari Carmen Reyes y Belén Cruz. Chivas y Queretero empatan a cero. Con solitaria anotación de Cristina Buchenroth, las campeonas rayadas se impusieron a uno ante el Atlético de San Luis. Se dio el debut de la portera Ana Gaby Paz con las rayadas. Luciana García, futbolista del Atlético San Luis, compartió su estado de salud a través de sus redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo. Fue durante el partido ante rayadas que la guerrerense sufrió un fuerte choque de cabezas con Merel Van Dogen. De inmediato las alarmas se dispararon, ya que García se mostró con sangre en el rostro y tuvo que abandonar el terreno de juego. En sus redes sociales indicó que se encuentra mejor de salud, aunque en recuperación. La seleccionada guatemalteca Aisha Solórzano volvió a ser de las suyas y marcó doblete en la victoria de 3-2 de Tijuana ante su ex equipo Puebla. La otra anotación perrísima fue de Fabiola Villalobos que marcó su primer gol con las Xolas. Pues esto es todo por hoy, yo me despido y los veo la próxima semana con toda la información de la jornada 6.